Francisco, ¿qué novedades hay con relación a la labor que viene desarrollando el Bloque Unidos para cambiar Santa Fe? Bueno, recién terminamos una audiencia con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad. Creemos que sirve para prevenir y agarrar con tiempo la problemática que tuvimos en la temporada pasada de lo que fue la proliferación de casos de dengue en nuestra ciudad, pero además en toda nuestra región. Tratar de transmitir un mensaje claro, lo más importante en términos preventivos es la acción que cada uno de nosotros hace de cara a su propio hogar, con lo que se suele llamar descacharreo, es decir, buscar recipientes plásticos, chiquitos o un poquito más grandes, en donde pueda acumularse agua de lluvia, que es el agua donde se suele reproducir este tipo de mosquito y limpiarlo periódicamente, si se puede sacar mejor, pero en el caso de que se cuente por ejemplo con un recipiente para darle agua a alguna mascota o algunas cuestiones como ruedas o cosas que acumulen, piletas, inclusive que acumulen agua de lluvia y eso se termine pudriendo, tratar de limpiarlo periódicamente para justamente evitar que el mosquito coloque huevos, porque eso después cuando arranca la temporada de calor nace, hasta que no nació y hay una larva, la fumigación no tiene sentido, no ataca al huevo, si ataca una vez que nació la larva y por supuesto el mosquito, entonces si hacer mucho hincapié en esa acción de descacharreo en cada uno de los hogares y después la fumigación se realiza sobre la base del caso detectado para bloquear porque el Aedes, que es el mosquito que es vector del dengue, tiene una capacidad de volar en un radio de 100, 150 metros, entonces la acción de bloqueo tiene que ver con el caso detectado para bloquear justamente que este vector siga contagiando a la gente en el caso que se esté transmitiendo. Bueno, qué importante que todos actuemos con responsabilidad con relación a este tema, más aún porque si bien llegó el frío, los mosquitos no se fueron. Exacto, y además veníamos de años de sequía y bueno, falta de lluvia, bajante del río, el huevo del mosquito nace con el calor y con el contacto con el agua, entonces viendo que estamos en una etapa decreciente del río nuevamente, que probablemente siga habiendo una temporada de lluvias, es importante que lo agarremos con tiempo porque esto, agosto, septiembre, ya van a empezar a ver otra vez casos de Aedes, digo, sigue habiendo mosquitos ahora pese al frío, pero el mosquito que nos pica o que nos molesta habitualmente es el Culex, que es otra clase de mosquito que no es vector del dengue, el que sí lo transmite el Aedes y bueno, por eso la importancia de hacer todas estas acciones preventivas de cacharreo y por supuesto de que la municipalidad y todo el sistema de salud intervenga cuando hay casos detectados con acciones de bloqueo, fumigaciones y demás. ¿Hay algún control sobre el municipio si está realizando periódicamente, digamos, para desinfectar los lugares y fumigar más que nada? Sí, recién terminamos la audiencia que te comentaba con la dirección de ambiente, les comentamos si ellos tenían alguna interacción con el área de salud de la municipalidad, nos dijeron que sí, pero que tanto lo que es fumigaciones, el esquema de fumigaciones, como las acciones por ahí de ir casa por casa para promover el descacharreo, lo está haciendo directamente la dirección de ambiente y por lo que nos comentó la funcionaria del área con el personal que vino a la audiencia, tienen un cronograma de fumigaciones que va distribuyéndose por todos los barrios de la ciudad, nos decían que por ahí la fumigación se hace para no molestar al vecino en horarios de madrugada, que por ahí muchos vecinos se quejan de que no pasan por su barrio, bueno, nos dicen sí, estamos pasando, pero pasamos en un horario donde no se ve y por supuesto que cuando hay un caso específico que se detecta e informa al sistema de salud, ahí sí se fumiga rápido para hacer esta acción de bloqueo y que impida que se siga promoviendo el dengue. Francisco, en otro orden, días atrás nos comentabas sobre un proyecto de tu autoría para facilitar la posibilidad de trabajo a personas con discapacidad, ¿qué nos podés comentar con relación a su aprobación? Bueno, a grandes rasgos aclarar cómo es el funcionamiento del Consejo, nosotros los concejales presentamos proyectos que tienen una idea plasmada en cada uno de esos proyectos, después se pasa a comisión, en la comisión se discute por todos los concejales y ahí se pueden realizar modificaciones y demás, y después los despachos que se terminen sacando en las comisiones se votan en las sesiones y en el caso de que alguno se apruebe con mayoría, se sanciona como ordenanza, resolución o decreto. En este caso nosotros ingresamos a este proyecto que comentabas, la idea era brindarle a las empresas de la ciudad que decidan contratar a personas con discapacidad la posibilidad de deducir, nuestra propuesta era el 100% del salario de lo que era el pago de Drey, el proyecto pasó a comisión, tuvimos algunas discusiones y terminó aprobándose con algunas modificaciones, básicamente lo que se sancionó es que se ata a un índice móvil, que lo determinamos con el salario mínimo vital y móvil, la posibilidad de deducir hasta el 10% de un salario mínimo vital y móvil vigente a esa fecha, hoy está en 234.000 pesos más o menos, o sea la posibilidad de deducir hasta 23.000 pesos en este caso, al día de hoy, del pago de Drey por periodo, en el caso de que tengas contratada como empleador, una persona con discapacidad. Eso se terminó... ¿Estás conforme con lo que se resolvió? Lo perfecto es enemigo de lo bueno, de lo que teníamos es superador, por supuesto que nuestra idea era ir por más, queremos incentivar justamente que haya más personas con discapacidad contratada por... Hay que ver si alcanza para incentivar este porcentaje. Exacto, un poco lo que se planteó de algunos bloques que no compartían nuestra idea, era que podía generar un desfinanciamiento del Estado municipal y demás, yo creo que es un paso, hay que seguir trabajando en este sentido, pero por supuesto trasladarle un poco el mensaje a los empresarios de todos los rubros de la ciudad, que en el caso de que tengan contratada o tomen la determinación de contratar a alguna persona con discapacidad, hoy tienen esta herramienta, lo sancionamos en la sesión de la semana pasada, tienen que pasar 10 días para que el Ejecutivo diga si lo promulga o lo veta, en el caso de que no lo vete, queda sancionado y entra en vigencia, entonces todavía no se cumplieron los 10 días, pero ni bien entre en vigencia esta ordenanza, que se estaría cumpliendo ese plazo a partir de la semana que viene, ya pueden deducir un 10% del salario mínimo vital y móvil de lo que les corresponda pagar por DREI en el periodo. ¿No te parece como falta de solidaridad por parte del municipio, con la gente que a lo mejor le cuesta tanto conseguir trabajo con discapacidad? Sí, en las discusiones de los cuerpos colegiados, como es el caso del Consejo, por supuesto que cada bloque, cada concejal tiene distintas miradas de la cuestión, un poco el argumento que se decía del otro lado, era este de la posibilidad de financiar, si se quiere, al Estado municipal, más algunas cuestiones técnicas que se plantearon, que a mi criterio confundían lo que es el pago de ingresos brutos, que tiene un beneficio que contempla el 100% a nivel provincial, y el pago de ganancias que tiene un beneficio que contempla el 70% a nivel nacional, en las leyes de protección integral de las personas con discapacidad, pero entendemos que nosotros, yo lo dije en la sesión, somos el Consejo, así como sancionamos las tasas y las ordenanzas tributarias año a año, también podemos sancionar exenciones, deducciones, para otorgar determinados beneficios específicos, este es el caso, así que bueno, lo que decía hace un ratito, es un paso, no es quizá lo que pretendíamos inicialmente, pero hay que seguir trabajando en el mismo sentido para lograr que básicamente haya más personas con discapacidad que puedan acceder al empleo, y a su vez que las empresas que tomen esta determinación encuentren un incentivo fiscal para avanzar en este sentido.